Sienta que con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi fuego y mi alzada, la gracia de Guatimara se ha puntado al pecho Yo cumplo a las mujeres del pueblo, veinticuado siempre al pendiente La lealtad a la misión, así solo llegan las fiestas Así están entregan al diario de todos aquellos los que se han pasado Gracias porque nos quieren apoyar, nos quieren brincar, nos han traicionado Un comando de hielo de caño, lleno de cosas un poco extraño ¡Me tome el pecho! ¡Esa coja se ha pasado! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Es la locura! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Ya no hubiera esperado! ¡Gracias! Y si un día me quieres llamar, ahora vas a estar viendo el caliente. ¡Ay, tú! ¡Cuchibicu la carta y chinaloa para mi tío Benjam!